¿Qué son las ventajas de Moverse de la Analogical Digital? Las ventajas de Moverse de la Analogical Digital hoy en día son muchísimas, ya que todas las compañías están a un nivel que puedes hacer unos diseños, unos mecanizados muy rápidos a unos precios muy económicos y con muchísima más precisión. Las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día ya es el futuro. Tenemos la impresión digital, va a estar presente cada día en nuestro laboratorio, la impresión de escáneres intraorales y sobre todo la precisión, cada vez las máquinas tendrán más precisión y se irán aportando más materiales nuevos. Creo que el momento es ahora mismo ya, empezar ya. Ya estamos en la era digital, necesitamos empezar a diseñar, podemos estar diseñando con unos volúmenes mucho más magnificados, con una pantalla, podemos ser más precisos. Si no empezamos a diseñar ya nos quedaremos atrás. El 80% del mercado cada vez está más digitalizado. Cualquier tipo de prótesis se puede digitalizar. Todo está digital, tenemos que digitalizarnos ya. Es el momento ideal para poder cogernos al tren de la tecnología dental. Roland, básicamente porque nos ha transmitido una comunicación directa con el protésico, nos ha apoyado, se ha fijado en nosotros, nos ha preguntado y sobre todo porque creo que el mundo dental, como todo el mundo, se ha bipolarizado. El futuro está en los grandes talleres de mecanizado y en la otra parte está el que yo deseo y está haciendo Roland, que es crear a personas unitarias que con una pequeña máquina de muchísima precisión, un ordenador y un horno de cerámica pueden estar haciendo unas prótesis excelentes y estar en el mercado y ganarse muy bien la vida. Siento muy buenos profesionales. ¡Gracias!